Cuando uno está solito y cuando, chinga, ¿por qué nos enamoramos de la mujer equivocada? Se llama, se llama y se titula Voy, voy a llorar de lo nuevo Escúchalo Este tema es dedicado para mi amor gloria Mi chamanco perni niños escorpión Esa noche Se llama Voy a llorar Bueno, yo no, así se llama la canción Vamos a bailar San Dieguito Los Papis Con Cumbia Tema exclusivo Para la pura fortaleza Patriz, miles, partidos, ñoños La esquina del movimiento niños escorpión Contenquiles, anónimos, 17, rebeldes de metal Anónimos, 17, puro Luquistar He decidido a mí la voz del dragón para la princesa Yamilete Quiero que ambos van y perdí 19 contigo Qué bonita canción ¿Qué? Mira la voz del dragón para la princesa Yamilete Chicos, corazón de hierro Mi padre ¿Dónde quiere la esquina del movimiento Chistosos del Moral? Reventes de metal, esta noche Y van a saludar, dice Yo te amo En el aniversario de los LCP 9 de febrero, sonido, disco móvil, colombiano, sí señor ¿Dónde estás aquí? Chicos con el son de hierro, perros del bar Desde Poxtla, Chavitos Casper Desconocidos tres en la esquina del movimiento Voy a llorar, llorar Contes, giles, rebeldes, de petón Por los robins, revillados Y los tíos Tío, crazy, la verdad, cerradera Luno, isma, ganto, mario, conca, cabrito, galletas, palca, puno, lucita, al terri Tío, cacerola Tío, crazy Organización, loco, forever Tía, quítate la escala Viva el amor Estos son los sentimientos que pertenecen a la fortaleza Nos llevo la sangre Nos llevo por naturaleza Largo iniciación, me lo dijo la voz del dragón Y se robó la fusión Tenango de corazón, no señor Pura fortaleza Y los parques Sí, señor Y para mi princesa Ese famoso Cachanos puro amor Del crocótico Siempre con lucas Dice Eres el amor de vinces Dice, únicas, originales, chicos, corazones de cristal Consentida en la coqueta, peligrosa, la sabrosita, picosita Princesita, solidera contigo Organización casi huepa Puro estilo huepa, pilla, alta, Tlaxcala Aquí te acompaña pochipi, zombi, cacanela Altito jelly Chicas de corazones de cristal Eres Lupita, Jessy, Vero, Carmen Sí, señor Te mereces una victoria Por tener la gran trayectoria Una cerveza, corona Por tener la voz tan fregona Lili, mali Le vi contigo ¿Cómo volver? Chicas, pre, chamacos, Mr. Roboto Pastelería, La Lupita Primos González Chingos, titan, mis princesas, forever, Kiko, sonido, Mr. Coco Oh, oh, oh Esta noche Oh, oh, oh Para mi bebé, chocó miles de luz De su novia, la de los ojos bonitos Hoy contigo Voy a llorar, voy a quedar Una vez más Cortanle esa muebla, Tlaxcala Los bellos Chicos de corazón de hierro Y los patrismiles anónimos 15, 17, rebeldes de metal Conte el kinder contigo Por el tiempo perdido Los besos gastamos Voy a llorar Un saludo para Jalos y Cacuixla Chicos, corazones de hierro Fueron movimiento alterado Desconocidos 13 rebeldes de metal Black Bork Chistosos del borrón Voy a llorar Las esquinas del movimiento Princesitas en la noche Man Undergill Man Party forever F Dinamitas Megan Conquitas Plus contigo Días felices Voy a llorar Chicos, corazón de hierro Man La gente de esos Y te empan las caritas Bellas Con perdido Los besos Y hasta Voy a que Voy a llorar Loco Forever Necromanía Papel Chocó miles de luz Al tío Gracie Sobre el amor Liz, niñas Sin amor Cumbia 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 Sí, señor Malditos niños Sigan, Sime Voy a llorar Loco y Siete Black Porfos Apantes de la noche En Fortaleza Ya se va Ya se va Ya se va Crazy Power Mickey Guayaba Soluco Futurazo Dicenos al sol No hay mucho menos Del este Somos los alejados Ya estamos presentes Pepe 19 Mocha Chico Alán Brando Mercedes Fanes Ori Yasmín El babo Males forever Angelitos plus Niñas sin amor Niñas Vera En esta noche Para amantes de la noche Que lindas Panchitos Leigh Triple A Primos Locos Cookies Leigh Un saludo Para toda la negromanía Maggie Brother Para Chocomiles plus Malditos niños Esta noche Hoy contigo Lucky Star Por siempre Y para siempre Pues recuerden que estamos grabando El tercer disco De la noche En esa era una ocasión En ese programa Porque estos sentimientos Que pertenecemos En la fortaleza Llevo sangre Por naturaleza Lo digo En esa noche Amantes de la noche Teniendo de corazón Por naturaleza En ese programa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno No sean malitos Alguien del comité Por favor Alguien del comité Que venga a cabina Vamos a mandar un saludo ¿Qué pasó? Ah Te lo ponemos Un saludo para simuladores Un saludo para el sonido Lucky Star Hoy contigo Ay cabrón Para el Sergio Carlos Valentina Emanuel Carlos El Dino Palpiki Sandy Money Hoy contigo Lucky Star Para mi carnalito El negro Negromanía Brother Chocomiles plus L18 De parte El mimoso Hoy y siempre Lucky Star Vamos a bailar Una cumbia de antaño No sean malitos Alguien del comité Del comité Para que hable con el señor Que les va a pagar la planta Dice que nomás por sus tenates Vamos a bailar el número que se llama 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 Vamos a bailar el número que se llama